Soy un coleccionista que empecé a los 14 años, recibí una llamada de Oscar Rivas y me pidió que trajera mi colección de alianzas. Y yo cualcusosamente le dije, para mí es un honor que la gente me admire y que me siento realizado que me lo firme. Empecé a los 14 años y tengo 225 álbumes. Gracias por ver el video. Los equipos, las fotos de equipo, para mí es como regresar al tiempo. Y como les digo, para mí que me firmen es, me siento realizado.